Tengo un saco de alegría Y un ramillete de flores Para aquellos seguidores Que siguen con cita mía Escuchen bien mi cantar No creo en la hipocresía Me llevo bien con los pobres Yo no creo en dictadores Que arruinen la vida mía Y que nos quieran dejar Sin nada, cámara Sin nada Posiblemente no entiendan las intenciones De mis palabras, el mensaje de mi voz De alguna forma hay que salir del mentiroso Y para eso el coro de mi canción Vigilándote vengo como el águila Vigilándote vengo como el águila Vigilándote vengo como el águila Como el águila vengo vigilándote Y si no entiendes las intenciones Mi coro te va a ayudar Vigilándote vengo como el águila Como el águila vengo vigilándote De toda forma hay que salir del mentiroso Porque en este mundo no deben estar Vigilándote vengo como el águila Como el águila vengo vigilándote ... Oye, te vas a tener que poner un trazo ... Vigilándote vengo como el águila Como el águila vengo vigilándote Como el águila vengo vigilándote Oye, juacito Como el águila vengo vigilándote Como el águila vengo vigilándote Aceñándote y aceñándote Como el águila vengo vigilándote Tú crees que todo lo sabe, cuando no estás en nada Como el águila vengo vigilándote No me vengas mi confuento charlatán Como el águila vengo vigilándote Te tengo unas ganas Te tengo unas ganas Como el águila vengo vigilándote Yo no creo en dictadores Que arruine la vida mía Vigilándote vengo como el águila Como el águila vengo vigilándote Engañando a todo el mundo Con la hipocresía y la falsedad Vigilándote vengo como el águila Como el águila vengo vigilándote